Igualmente, quiero agradecer especialmente a los representantes de la Dirección General de Formación Profesional, señora Begoña Sánchez Suárez, subdirectora general, señora doña Mónica Escudero Pastor, jefa del servicio de formación profesional, señora doña Lucrecia Peñaranda, asesorada técnica docente. Queremos agradecer vuestra presencia y de verdad estamos encantados de teneros hoy aquí, que habéis podido conocer CESUR de primera mano. Nos encantaría que os sintierais como en casa, de igual manera que nos hacéis sentir a nosotros cada vez que vamos a la Dirección General, que son unas cuantas. Agradezco hoy, aprovecho también hoy el día para agradeceros públicamente vuestro apoyo y gran trabajo. Muchas gracias. Continúo agradeciendo también especialmente a las empresas participantes en la modalidad dual, que hoy nos acompañan. Sin empresas no hay formación profesional y mucho menos formación profesional dual. Esperamos que os sintáis acogidos en CESUR y, sin ninguna duda, sois empresas especiales, innovadoras y con vocación social. Gracias por confiar en nosotros y permitirnos tomar parte de nuestro día a día por la gran de la formación de los alumnos en nuestros centros de trabajo. Me gustaría nombraros y decir a qué ciclo de dual representáis cada una de vosotras. Señora doña Rosa García Iniesta, presidenta de Astrapace. Señora doña Beatriz Ruiz Quiñonero, responsable del Servicio de Empleo. Señor don Antonio Cujante, director de Astrapace. Todos ellos hoy en representación del ciclo de integración social. En primer lugar y sobre todo quería daros los saludos del presidente, don Antonio Sánchez, que tiene un empeño fundamental en que la formación profesional salga adelante, en su empeño de que la educación es uno de los ejes fundamentales del desarrollo socioeconómico de cualquier país. Para él es uno de los ejes de su política estratégica, pero a la altura, más que la altura que pueda tener, y fijaros si digo, algo como que venga la vea a la región, el desarrollo económico, o que tengamos agua para nuestra región, que como bien sabéis, bien se está dejando la piel en ello, y ya tenemos el decreto de sequía, y ya tenemos la rebaja del agua desalada, es decir, que en esa línea está trabajando en temas tan cruciales, tan importantes, pues por delante de todo eso tiene el empeño de la mejora de la educación. Y uno de los ejes fundamentales de que la educación mejore es la formación profesional. Por lo tanto, él está encantado de que hagamos acto como este que tenemos. Una de las claves de la modernización pasa por la FP dual. Es el engranaje, ¿no? Es el ir desde el principio paralelamente con los estudios teóricos que deben tener estos chicos y la parte práctica que debe encajar perfectamente con la teórica. Y donde mejor en el mundo empresarial. Es decir, por lo tanto, nos parece que es una de las líneas clave fundamentales en las que yo sé que están trabajando desde hace ya tiempo en nuestra consejería. Además, porque entendemos que es una de las líneas en las que se debe trabajar si queremos también internacionalizar nuestro país. Y en ello estamos también. Ahora mismo, en la línea de la dual, hemos hecho también un convenio con Alemania para que los chicos también, aunque estuvieran aquí en ese con el Politécnico de Cartagena... Aunque estuvieran aquí en ese con el Politécnico de Cartagena...